El otro lado de la casa con Almita. Almita, ¿qué nos va a decir Víctor ahora? No sabes la gran sorpresa que hay el día de hoy. Y es que muchas veces decimos, bueno, yo soy Capricornio, yo soy Libra, soy Acuario, pero bueno, tengo el signo, pero ¿quién realmente está protegiéndome? ¿A quién me puedo yo encomendar de alguna manera para que me proteja según mi signo zodiacal? Y mi querido Vic, que todo lo sabe, hoy nos acompaña con eso. Tú eres la consultora zodiacal el día de hoy, tú sabes mucho. Soy la consultora zodiacal. Sí, sí, sí. Y ya tenemos aquí, ya hicimos nuestra tarea previa, tenemos todos los signos zodiacales, partimos desde Aries hasta Pisces y vamos a colocar aquí nuestro protector angelical. Muy bien. Que tú nos darás cada nombre y después nos dirás cómo hacerle. Sí, me voy a ir a las bermudas y tú vas a dirigir las 12 casas un día de estos. Ya me iré a otro lado. Sí, tú te vas a encargar. No, tú eres el único que tiene el gran talento. Mira, Samael, ahí te va, Samael y se escribe Malche Dael. Sí, pero como la ala, voy a escribir bien, Malche Dael, Samael, es el ángel exterminador de la muerte. Oh, o sea que la gente, todos los Aries tienen que encomendarse a él. Sí, para evitar caer en el duelo, en las pérdidas y el color es el rojo. Entonces, de alguna manera, pues es un ángel fuerte, deuda, duelo, pérdida, batalla, combates y entonces te enfrentas ante ellos. Si en algún momento creemos que podemos estar cercanos a una experiencia con la muerte, no solamente personal, sino de algún ser querido. O no muerte física, sino por ejemplo el culminar algún trabajo. O creemos que podemos ser despedidos, podemos encomendarnos. ¿Eso qué significa en una palabra? Aceptación. Aceptación. Lo que la gente nunca lo hace. Ok, muy bien. Ahora, si tú tuvieras una amiga, Tauro, en un momento dado, ¿sabes cómo se le conoce? Como A-N-A-E-L o Chamuel, Ch-A-M-U-E-L. Anael o Chamuel. Y también tiene otro, Jamabiel, es H-A-M-A-B, Jamabiel. Jamabiel. ¿Y estos son los ángeles de qué? Son los ángeles de Tauro. ¿Y sabes para qué se invocan? ¿Para qué? Amor, posesión, tu casa, bienes raíces, que vivas en Querétaro, en una mansión y que tengas una granja y mucha gente que te ayude. Es decir, posesión, nuevas camionetas para ti, que vivas en una casa sola, que ya no malgastes tu dinero en rentas, que te vaya mejor. Muy bien. Muy bien. Eso me agrada, mi querido Vic. Aunque no seas Tauro. Aunque no seas Tauro de tomo, yo me puedo encomendar a... Bueno, dependiendo lo que necesitas. ¡Ay, muy bien! Eso me agrada. Aprende rápido. Muy bien, mi querido Vic. Ahora vámonos con Géminis. Entonces, rápidamente. A-M-A-B-I-E-L. Amabiel. Amabiel. Ajá. Ahora, por ejemplo, algunos dicen que es R-A-P-H-A-E-L. Rafael. Amarillo. Y le corresponde el color amarillo. ¿Por qué el amarillo? Ejemplo, que hables más despacio, que se te tienda mejor, que trabajes mejor. Ah, ¿verdad? Ese me aplica. Y entonces tendrías que trabajar dinero, negocios, hermanos, parientes, carreras técnicas, estudios cortos. O sea, gente que aunque no sea Géminis, pero que diga sabiduría, la necesidad de comunicación. Y nos podemos encomendar a Rafael o a Amabiel. Ok, con el color amarillo. Vámonos ahora con cáncer, Vic. Y rápidamente, el cáncer podría ser G-A-B-R-Gabriel. Y también, ¿sabes quién era? Muriel. Y significa el aroma de Dios. La bienaventuranza de Dios. Y el color es el blanco. ¿Y eso sería como para que si queremos buscar tranquilidad o paz en nuestra vida? Sí, ascensión, resurrección, un estado de pureza, porque tu vida ha sido caótica, caída en la entropía, y en la desesperación, y en el desenfreno. Entonces tienes que trabajar ese color, porque te va a dar paz mental. Y un amigo cáncer sería muy buen amigo tuyo, porque nuestro puesto de nuestro signo, tú y yo somos tierra y demás. Muy bien, los cáncer ya lo saben. Buscan paz o tranquilidad, Gabriel o Muriel. Vamos con Leo. Y Leo, por ejemplo, podría ser una persona que está encargada de Micael o Miguel. Se escribe Micael o Miguel. Tiene un muy buen amigo llamado Micael. ¿Estás de acuerdo? Con lo que se llama Micael. Incluso también otro que se llama Berchiel, Berchiel, y es de color, por ejemplo, dorado. Tu alma rosa que te vas a tu, por ejemplo, una fiesta, una reunión, y lo invocas para voluntad, inversión, fertilidad, hijos, nietos, relaciones, inversiones, trabajo. Todo eso. Nietos, pero si ni a hijos llego. No, vas a tener. Si yo quiero en algún momento, familia. Si tú supieras los que vas a tener, como eres, Hértil, con el escorpión, cuatrillizos. Ay, Dios, pero bueno. Que se avienta el paquete de cuatrillizos. Que el presidente municipal de Querétaro los mantenga. Entonces, pues bueno. Entonces, bueno. No, bueno. Ahora, fíjate bien. Virgo, como el floor manager. Ok. Para que esté en paz y nos quiere y no nos grite. A ver. Entonces, le vas a invocar, puede ser un milagro, pero no importa. Sería Jamaliel. Jamaliel. Pero con H, y diferente a este. Ok. Y también algunos dicen que es R.A. 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 Que no sea adicto al trabajo, llame a la muchacha joven de menos de 20 años para él, que sea una persona que lo quieran mucho, y te aseguro que él con amor no gritaría, y dejaría de ser floor manager. Ay, no sé si lo queremos. Iba a ser proxeneta, pero no, eso suena muy fuerte, ¿no? No, suena muy feo. Entonces, podría ser un controlador emocional. Entonces, si buscamos como la tranquilidad, Rafael y Jamaliel. Entonces, mira, hablando en serio, Virgo significa la perfección, el estado de paz y una persona que equilibre trabajo y amor. Ok, muy bien. Libra. Está faltando Libra. Libra, su color es el verde o el rosa, también se repite, o rosa. Ajá. Y estás de acuerdo que está relacionado con otro que podría ser también Chamuel, que se parece a Tauro. Chamuel. Y entonces, este otro ángel, Anael Chamuel, se repite para Tauro, es amor, beneficio, matrimonio, relaciones afectivas, crecimiento espiritual y buenos matrimonios. Ok. Si conoces a alguien, Scorpión, se le conoce también diferente a él, y fíjate, podría ser Varchiel, Varchiel, Varchiel para Scorpión. Amor, porque ya ves que los Capricornos de pronto somos así como muy enojones, entonces podemos... Y tú no sabes que tú tienes la luna en Scorpión, entonces puedes caer en esa situación. Me enojona, no, no, no quiero enojarme. Ten cuidado. Vamos con Sagitario. Rápidamente. Sagitario, saludos a Zona y Rocha. ¿Qué color sería? Azul, cielo. Azul, cielo. Cielo, ajá. Y entonces, ¿qué significaría? Este signo tiene que trabajar también con Sachariel, lo escribes así. Z-A-Sachariel, lo escribes así. Y también, Varchiel, B-A-R-A, Varchiel. ¿Qué significa entonces? Viajes al extranjero, crecimiento, estabilidad y productividad. Si quiero ser más productivo, más productiva, quiero viajar, estos son los ángeles a los que me voy a invocar. Muy bien, Capricornio, rápido. Rápidamente, H-A-N-A-E-O, Orifiel, O-R-I-F-I-E-L, negro. Y tiene que ser también verde oscuro. ¿Sabes para qué sirve eso? Amosión, estructura, viajes, trabajo, sí. Y quieres tener mucho dinero y control y emoción. Entonces, todo lo que tenga que ser con el trabajo. Capricornios, muy bien. Y ahora, rápidamente, Acuario, nuestros amigos, K-A-S-I-L, con doble S, R-A-G-E-L, también ese es el otro. ¿Y sabes qué significa? Es el azul eléctrico. ¿Azul eléctrico? ¿Para qué son ellos? Igualdad, libertad, fraternidad, fuera rebelión. Equidad, justicia. Entonces, son personas que se entregan a los demás, sí. Y finalmente, este también se repite, Sachariel y otra vez Barachiel, pero este es diferente, este es púrpura, que es como una especie de violeta linda. Sí, claro. ¿Y este qué nos da? Eso que nos da liberación, paz, iluminación, redención y facultades paranormales. Pues ya lo saben, aquí tenemos el signo y cada uno de los ángeles protectores, pero dependiendo lo que tú en este momento requieras o sientas que te hace falta, bueno, pues ya mencionamos las características de cada uno y los colores correspondientes, que bien puedes utilizarlos a tu favor, dependiendo el día y lo que estés buscando en el día, ¿no, mi querido Vic? Exactamente. ¿Cómo ves, Vic? Yo pienso que sí. Y hoy, por ejemplo, lunes 3 de febrero, que el lunes ves que es blanco, luego un día vamos a enseñar la cromática de acuerdo al día. Esto es zodiacal. Nos faltó por día y nos faltó metafísica y los ángeles metafísicos. Espero ser otro programa. Ahí está, pues, anótenlo usted, por favor, en su casa, ojalá puedan tomar nota de todo, de cada uno de los ángeles que hemos indicado aquí. Igual, si usted se está perdiendo la sección o igual quiere recomendarla, puede buscarnos en el canal de YouTube que es Canal TDC, puede buscar la sección de Víctor Segarra de Protección Angelical y puede usted recomendarla a través del correo electrónico o a través de sus páginas de Facebook y de Twitter o las 12 casas también. ¿A qué hora, Vic? Y todos los días, acuérdate que van a ser para desvelados, 3 y media, 4. Ahí está. En la de 11, 11 y media y de 20, 30, 21 de lunes a viernes. Pues ahí está. Ahí está, bro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Todos. Ya tenemos aquí cada uno de los ángeles y el color correspondiente según lo que ustedes estén buscando, Vic. Muchas gracias. Hasta luego, una socia compañera. Muy bien, muchas gracias, mi querido Vic. Mira, ahora sí con ordencito, ya nos ordenamos. ¿Ya viste? Muy bien, Vic. Pues muchas gracias. Muchas gracias y vámonos rapidísimo del otro lado de la casa. Gracias.